Todo el que se siente orgulloso de ser gallego esta noche con la mano derecha arriba Súbela, súbela, balanceándola de un lado para otro Y cantando con nosotros esto que dice Así díselo, Santi, díselo Yo te esperaré, nos sentaremos juntos Y de tu mano podré mirar Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos no hay amor Y tu mirada dice, Santi, eso es ¡Que se oiga! Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré ¡Arrimo de cumbia, suéltalo! ¡Cantando conmigo que se sientan, dice! Yo te esperaré, nos sentaremos juntos Vente al mar y de tu mano podré mirar ¡Que se oiga bien fuerte! ¡Segue tus ojos y tu mirada! ¡Que lindo! Y aunque se le da mi vida yo te esperaré Sin saberte la cuenta me he crecido a pienso Porque no voy a ser el mismo y lo confieso Espero que perdones de tu mente y yo te rezo Pero que soy sincero, prometo, no le miro No voy a saber la puerta y digo ¡Sí, te veo tu cuerpo! La rabia de consumir y llora La lente se abina Y la vida se me despliega sin saberlo Pero no lo juro, no lo sabía Y de haberlo sabido más porque sería ¡Cuatro de septiembre! Mi frase sin tema su boca es contenta Y siento ganarte y amarte, pero no contesta No siento por qué no contesta si hayamos peleado No me sigue ¡Siete de septiembre! La llamada que llegaría Me dicen que hayistas que no llaman la policía ¿Cómo fue? Yo lo juro primero la fecha en que el mundo se le va a llevar Y yo te esperaré Eso es Dile en tu mano Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Seguen tus ojos ¡Que lindo! ¡Iluviada!